Hola a todos, aquí Dama G con el Gamers Flash de esta semana, sección donde repasamos las noticias más interesantes de los videojuegos. Arrancamos con Overwatch porque la nueva modalidad Deathmatch ya está disponible en todas las plataformas. Y si eres PC Gamer, te alegrará saber que también puedes probar el nuevo mapa Dunker Town en el RPP. Ahora que así lo tuyo es jugar en la cama, quizás te interese más esta sexy colección de ropa interior inspirada en Street Fighter que acaba de salir a la venta. En otra información, SEGA dio a conocer que Sonic Forces tendrá una edición especial con trajes de Persona 5. Unos fanáticos descubrieron que Yamcha aparecerá en Dragon Ball FighterZ y la beta de Gundam Versus ya debutó en PlayStation 4. ¿Recuerdas que la semana pasada el escritor de Half-Life reveló el final del episodio 3? Pues los fans siguen enojados con Valve por haber abandonado el juego y ahora se están desquitando, poniéndole malas calificaciones a Dota 2 en Steam. Uy, muchos creen que a Gabe Newell ya no le interesa gastar millones en hacer Half-Life si puede ganar una fortuna haciendo skins y la verdad suena razonable. ¿Será? ¡Acéptalo! Te gustaría ver un crossover entre Destiny Heroes of the Storm, ¿verdad? Pues aunque no lo creas, esto podría suceder. Hace unos días Blizzard dijo que no le molestaría introducir personajes del PPS en su MOBA en el futuro, pero antes los desarrolladores tienen que discutir bien el tema y bla bla bla. Por lo pronto algunos ya se están emocionando con la posibilidad de ver a Kite 6 en el Nexus. Durante la semana, Capcom presentó a Menat, el nuevo personaje de Street Fighter V, que pelea con una bola de cristal y es capaz de hacer combos super impresionantes. Lo mejor es que ahora no tuvimos que esperar meses para poder jugar con ella, pues debutó un par de días después del anuncio y está bien difícil de usar. A menos que hayas estado viviendo en un refugio nuclear durante la última década, seguramente ya sabes que PlayerUnknown's Battlegrounds ha sido el juego sensación del año. Recientemente esta entrega superó a Dota 2 en número de jugadores simultáneos. Y por si fuera poco, las estadísticas muestran que le está robando jugadores a Counter Strike. Nada mal para un juego que todavía no está terminado. Ojalá arreglen rápido todos los bugs que tienen. ¡Atención invocadores! Parece que League of Legends recibirá un nuevo modo llamado Clash, que servirá para organizar torneos por equipos como en ligas profesionales. De acuerdo con la filtración reciente, esta característica también mostrará estadísticas detalladas de los jugadores y su desempeño en torneos. Por ahora, la única información oficial es que Riot Games está haciendo pruebas para lanzar un nuevo modo competitivo. Espero que la compañía comparta más novedades muy pronto. Y por último, te invitamos a ver estas adorables figuras de edición limitada que próximamente estarán a la venta en la tienda de Riot. Definitivamente las guardianes estelares nunca se vieron tan adorables como ahora. Este segmento fue presentado por AMT, especialistas en procesadores de alto rendimiento. Y estas fueron las noticias de esta semana. Recuerden que pueden encontrar mucho, muchísimo más en nuestro portal, CódigoGamers.com. Y a mí me encuentras en mi canal personal, Namaje. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.